Andando yo por la sierra con cuernos de chivo y con mi pechera Me puse a pensar en esa hermosa y linda y bella morena Recuerdo esa mirada que a mi me daba cuando yo pasaba Cuando pasé por el rancho con mi gente armada que están a mi manto Me echaba esas miradas con una sonrisa que me enamoraba Esa plebe tan hermosa me tiene bien loco pienso tantas cosas Me puse a tirar al blanco saqué mi cuernito pa' no pensar tanto Cuando le calea gatillo sus ojos resaltan en cada casquillo Sus pestañas parpadeaban en cada disparo más la rafagueaba La muerte no me da miedo yo ataco de frente junto con mi gente Pero esa plebe domina mañana regreso tiene que ser mía Y al pensar tanto en ella me entra en los nervios yo no lo creía Me pondré yo mi pechera mi rifle terciado y me arranco yo a verla Pero sigo yo nervioso me llevo mi equipo y trocas con cincuenta Aunque solo voy a verla me voy preparado con nervios por ella Esta plebe me domina pierdo la batalla le entrego mi vida Hola saja Hola 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 Y Gracias por ver el video